Famosos y elecciones. Estas elecciones han resaltado por ser las más sangrientas del México contemporáneo, pero además de ello por traer una gran cantidad de drama en la farándula, puesto que varios famosos decidieron debutar o volver a incursionar en el ámbito político del país. Así que a continuación te daremos una lista de las celebridades que estarán buscando ocupar un cargo público el próximo 2 de junio. Toñita es una cantante que saltó a la fama cuando participó en la academia hace casi 22 años. La famosa estará amparada bajo el manto del Partido de la Revolución Democrática, o sea el PRD. Roberto Palazuelos. Se trata de una artista que ganó gran renombre durante la década de los 90 y comienzos de los 2000 gracias a que participó en diversos melodramas de Televisa. Compite en representación de Movimiento Ciudadano. Mariana Rodríguez. Es la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y también es una reconocida influencer que cuenta con más de 3.7 millones de seguidores en Instagram. También juega con Movimiento Ciudadano. Paola Suárez. La amiga de Wendy Guevara provocó varias sorpresas al revelar que se lanzaría la política como candidata a la Diputación Local de León. Paola irá cobijada por el Partido del Trabajo. ¿Qué otro conoces?